Es la hora Es la hora Este es el show de Xuxa y nos saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Estar feliz, no estar derrindo la vida No estar derrindo la vida No estar derrindo la vida